Hola amigos de las redes sociales de Enter 500, fue un importante evento, la culminación del proyecto Mujer Próspera, aquí en San Pedro Sula, me acompaña la licenciada Elisa Peneda, del Comité de Género de Fundarse, que nos habla respecto a la licenciada Elisa, ¿qué tal, cómo está? Bien, estamos muy contentos, muy satisfechos desde Fundarse, de ser partícipes de esta culminación del proyecto Mujer Próspera de USAID, estamos muy contentos desde nuestro comité porque hemos impulsado durante todo el año a través de ese comité de género en Fundarse, la sensibilización y la capacitación sobre temas relevantes para fortalecer una cultura de igualdad de género desde las empresas hacia la comunidad a través de una serie de acciones que van desde la capacitación hasta la asistencia técnica, el seguimiento y la visibilidad de casos de éxito. Así que nos sentimos muy contentos de contribuir con este propósito de Mujer Próspera Challenge, que es sumamente importante para fortalecer entre todos, porque todos juntos avanzamos de mejor manera, hacia una cultura de igualdad de género. Desde Fundarse, el mensaje para las empresas y mujeres que lideran también, que se unan a esta lucha. Claro que sí, las mujeres somos pilares del desarrollo sostenible, pero el tema de la igualdad de género corresponde no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Todos estamos llamados a trabajar en este tema, que es un asunto de derechos humanos y por lo tanto debe ser tratado como tal. Entre todos, de forma inclusiva, creamos una sociedad de oportunidades más justa y más sostenible. Mujer Próspera Challenge